¡Suscríbete al canal! Porque parece más uno ocupar la casa que uno por equipos Vale, es el mapa de Resistant París, la ciudad del amor Y me cojo la CR Con cargadores ampliados Silenciador y tal Vale, empieza la partida, una partida normal y corriente Vale, bajamos hacia el medio Y bueno Tanto por medio, por la derecha, como por la izquierda Pueden ir por donde quiera, ¿no? O sea, es una partida normal Vale, nos encontramos el primer ahí y los tomas antes Se la pego Vale, lo destrozo Y digo, venga, pa' abajo Yo no he visto ningún coche Y de repente, pum, me revienta Vale, todo ciego yo Me revienta el coche Esta partida La verdad es que Cuando la he visto Detenidamente Me ha dado por reírme Fijaos donde está ese tío O sea, esperando Campeando a más no poder Campeo total He hecho la alfombra ahí Con la... Las magnum duales Y digo, bueno, a por él O sea, la venganza será terrible Vale, llego Y atentos Franco tirador En la casa metido Esperando a que pase cualquiera O entre por la puerta Un solo disparo Y se lo cargan Vale, digo, bueno Voy otra vez a por este Que me ha matado Vale Lo han matado Mis compañeros están en la casa Perfecto Vale Vamos a seguir jugando Salgo aquí porque A veces Bueno, en España Sabéis que suele ser arriba O al otro lado Y Voy a matar otra vez Bueno Digo, joder Buen empiece de la partida Digo, a ver ¿Dónde está la gente? Aquí no está Ahí tampoco Por aquí un rollito Masomo Y mi compañero se come una Claymore Y digo, ahí va Dos tíos aquí arriba Vale He hecho una cegadora Atentos Me asomo Lo mato La inserción táctica Y el tío Digo, ¿qué ha pasado? Pues que había otro Con inserción táctica No uno Dos con inserción táctica Dentro de la casa Digo, joder Vale Veo en el mapa Que está ahí uno Medio en la esquina Y digo, joder Este Por si no sabéis Esta pared La traspasa las balas Lo que pasa que Que no le doy, ¿no? Pero si está el tío Ahí en la esquina Lo puedes matar perfectamente Vale Digo, otra vez a la casa O sea A mí los campeones Me tocan mucho los huevos Me asomo He hecho una cegadora Y el tío No sé si es que Acaba de renacer O es que no se le ciega O sea Las cegadoras de un modo Warfare 3 Ya no ciegan Y digo, vale Una ventana Pega la pared Y me ciego yo solo Libro las entes Y digo, bueno Venga, para adentro A por ellos Se mata a mi compañero Me asomo Voy a matar al de un lado Y me mata al del otro Y digo, vale Es que está todo el puto mundo Metido en esta casa Voy Vale Reparece en el otro lado Y digo, vale Entro por aquí Perfecto Mi compañero mata a uno He hecho una cegadora Veo que sale otro Venga Llevan dos Pues aún había Otros dos dentro O sea Esto más que un duro por equipos Parecía que había que tomar Esa casa Vale Están las puertas abiertas Y esto parecía Que era una cuadrilla de ocupas Metidos ahí Y decían No, no De aquí no lo sacaréis Vale Ahí bajaba uno por la rampita Por si subía otro Vuelve a subir No es que se vaya No, vuelve a subir el tío Vale O sea, no quiere salir de la casa La están protegiendo ahí Como si Como si estaría dentro Telo O no sé Atentos aquí Veo que ha entrado el tío Y no me da tiempo de nada O sea Impresionante Vale Eh Seguimos Siguen en la casa Y esto es uno parar Señores Vale Ahora veo que están mis compañeros dentro Y digo, bueno Estos van a venir a la casa Mira, una situación táctica Y en vez de romperla Digo, que coño Voy a esperarle Y así Mato al Ocupa En cuanto reaparezca Pues no Me viene uno con asesino Por la izquierda Y ni me entero Vaya Porque había un compañero dentro de la casa Y otro fuera O sea No sé por dónde apareció Vale Requemo ahí la pared De nuevo Porque veo que hay un tío en el mapa Pero No lo mato Y como he dicho Esto es una partida De Ocupa Señores y señores Ocupa En modo Warfare 3 Vale Ahí me dejando rojo Y cojo la ACR Me vuelvo a asomar No, no me asumo Me matan por detrás Vale Seguimos Ahí bombardero siciloso Y digo, madre mía Que partida 6-11 Esto no me vale No me vale para nada Pero como os he dicho Luego vi la partida Vi como había jugado El equipo rival Me entró Gracia Y dije La tengo que subir Por narices O sea Esta partida es para subirla Vale Aquí Mato al Franco El tío de nuevo ahí Tumbado Como una puta alfombra En el rinconcito Vale Recordáis que al principio La partida también estaba ¿No? Pues ha vuelto El tío vuelve Porque dice Bueno, en la casa No puedo entrar Me tumbo aquí Que la están defendiendo Estos Y bueno Más que duelo por equipos Como os he dicho Ellos parece Que querían ocupar la casa Y nosotros éramos Los que querían echarle ¿No? Echarles de la casa Porque No hacían más Que querer ir a la casa Era una obsesión Que tenía No sé si es que Se están quedando Sin sitio Para dormir o qué Y Bueno Tiro el predictor Hago una doble Como no Al lado de la casa Y Vale Seguimos Tiro La cegadora Otra Me aparece Uno por ahí Vale Lo reviento Y si os fijáis En el mapa Dos en la casa Y los otros Y los otros Tres Están entrando O sea Es que quieren entrar A la casa O sea Impresionante Es que De verdad Me quedo sin palabras Ante tal Ante tal partida O sea Os dais cuenta ¿No? Con quedarnos Alrededor De la casa Ellos venían Pero Yo creo que no Venían a matarnos Sino Venían A meterse en la casa O sea Era la obsesión Que tenían Y La única meta En esta partida Meterse en la casa Quedarse ahí Y Vigilar las puertas Digo yo Para que Para que no los echaríamos A la puta calle Vale Ahí lo requemo Le meto seis tiros Y el tío no muere Vale El hombre de acero Terminator Ahí Voy a tirar un pedito Y digo Joder Tres en la casa Y digo Bueno Voy a matar A que quiere entrar Esto es una gozada Tú tiras a una puerta De la casa Y seguro que matas a alguno Vale Esto es modo de warfare Tres chavales Esto es camperos Y Toca mucho los huevos Tengo ganas de que salga El black ops 2 Para ver si esto cambia No queda nada Del gameplay Veo ahí un tío arriba Intento matarlo Pero bueno Se acaba la partida Es un 19-13 Si no me equivoco Y bueno Para los camperos Y ocupas Que han estado Los del otro equipo Ha estado bastante bien Un 19-13 Porque bueno Ya habéis visto Que yo iba a saco Hacia la casa Y a sacarlos de ahí A la fuerza Vaya Bueno Sin más chavales Suscribiros Ya sabéis Like Favoritos Ayuda mucho Y comentar Que me gusta que comentéis Y opinéis todo De verdad Y cualquier cosa Cualquier duda O fallo que veáis Que pueda tener Me lo decís Un saludo Gracias ¡Gracias! Haciendo Subtitulado Gracias.